... Acá tu madre preparando todo porque hay un incendio bastante cerca acá en Golondrinas, así que confiamos en que llueva esta noche que no baje, hay mucho viento casi me muero del susto cuando me empezó a llamar todo el mundo ahora voy a meter ropa en una mochila y algo de materiales por cualquier cosa para poder seguir trabajando ahora le digo a mi vieja que mire para allá que es donde todavía quedó verde allá de fondo con esa hermosa vista algo mejor va a venir con esa hermosa vista